Oye, hablemos de la casa de los famosos, porque sí salió Jonathan Islas. Ah, sí. Oye, yo la verdad debo de decirte una cosa. Yo a este hombre no lo conocía. Yo creo que por eso salió. Jonathan Islas, pues por el escándalo, nomás por Fabiola Campo Márez. Pero nomás, ¿no? O sea, no hay un trabajo, no hay algo que haya sobresalido, digo yo. Pero, pues, ¿qué dice su tarjeta? ¿Modelo, actor o deportista? Modelo y actor. Modelo y actor. Entonces, pero a ver, yo la verdad es que no ubico mucho. Entonces, pues sí, a nivel de fama, Liliana Rodríguez, la hija del Puma, ha hecho muchas cosas en Estados Unidos, programas de televisión, telenovelas. Telenovelas, que cantante. Exacto. Y Juan Rivera, pues es una de las dinastías más famosas, la dinastía más famosa de los latinos en Estados Unidos. Yo creo que es la... Yo creo que es la más. Sí. Pero aparte Liliana Rodríguez no llegó sola. Jesús. Llegó con su amigo en el baño, ya lo dijimos ayer. No, bueno, Jonathan Islas entonces salió. Adiós, se llamaba. Qué feo es ser el primer expulsado. Mira, yo por eso ni entro a ningún reality, no me van a sacar a la primera. ¿Quién salió en el anterior, en el primero? Mayeli Alonso. Mayeli Alonso, también de la dinastía Rivera. Y en el primero, primero. No, ya te lo debo. Creo que un influencer, ¿no? ¿Un influencer? Sí, de los desconocidos. Ya es que siempre meten a un... Que no es famoso. Te lo debo. Bueno, te lo debo. Entonces, adiós, Jonathan Islas. Estamos hablando de la casa de los famosos para los que se empiezan a sumar a la transmisión. Aileen Mujica reveló que fue novia, o sea, tuvo una relación ahí, con Mel Gibson. ¿Qué hubo con ella? Que anduvo con Mel Gibson y entonces todos así de... Ay, eh, kill me, eh, kill me. ¿Y si anduvo? Pues no sé. Pues antes no le puso una tunda porque Mel Gibson tiene fama de... ¿Cómo no? ¿En serio? Ay, pues yo que ella me lo inventaba la tunda. Pues ella es que se le da por inventar, ¿no? Lo del secuestro del teatro que... ¿Te acuerdas que dejó botados a los mascaradores? Ay, es cierto. Que inventó un secuestro. Para irse a suelta la sopa. Sí, tienes razón. Oye, no, pues... Bueno, entonces anduvo con Mel Gibson. Pues eso dice ella. Le vamos a creer, ¿no? Pues sí. Pues vamos a creerle. Y en la casa le creyeron. Pero a ver, ni moque... A ver, también hay que ser... Pues que tampoco es imposible. No, pero te digo una cosa. Este... A ver, ni moque va a salir a Mel Gibson a desmentirla. Pero, pero, pues... Es un mujerón y Mel Gibson... Mel Gibson no digamos que es Brad Pitt. Pues no. Ya le pasó. Entonces, ¿y por qué no? Pues sí, ya ves que ahora está Patty Cantú. Creo que el mes pasado reveló que también tuvo un romance con uno de una serie, ¿no? De una serie de allá de... De los junanistas de los americanos. No sé, ¿con quién? Ajá, sí. Entonces... Pues este Valentino Lanús anduvo con Amber Heard la de... Johnny Depp. Chabela Vargas, ¿a quién se echó? A Bacarner. Ajá. No, de que se puede, se puede. Y aún, aunque no sepan inglés, ¿no? Pues el cuerpo es el cuerpo. El lenguaje, es el lenguaje. El lenguaje del amor no conoce... Como tengo una amiga que anda queriendo pescar gringo. ¿A poco? Ay, por si hay algún gringo que se quiera casar, yo tengo una amiga que anda buscándolo. Pero tiene que ser gringo. Sí, 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 sí. Es el requisito number one. ¿Por qué gringo? Porque quiere papeles. Yo creo. Ok. Yo creo. Ya no quiere cruzarse por el río Bravo. No, pues con un mexicano, pues no. No, ya no. Ya tiene la nacionalidad mexicana, ya para qué la quiere. Entonces, pues le ha tocado cada esperpento en la búsqueda. Gringo. Le ha tocado cada cosa. Gringo. Gringo. Ok. Le ha tocado experimentar y conocer gente muy sui generis en esa búsqueda. Muy única. ¿Eh? Pero ¿por qué? A ver, descríbelos. Ay, no. Pues es que ha habido de todo, ha habido de todo. Mira, hubo uno, ay, no, que cuando tronaron le decía que se iba a suicidar, que ya se iba, que no sé qué, ya se iba a morir. Entonces, ella no lo pelaba. Pues no le mandó una vez. Ay, perdón por lo que voy a decir, pero pues yo, miren, aquí digo todo. Pues no una vez el tipejo asqueroso. Le perdón a tu amiga, no al público. El tipejo asqueroso no le mandó una foto de una caquita de él. No manches. Ajá. Diciéndole, mira, me voy a morir. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues así le dijo que porque estaba siendo muy fea poposita. Dios santo. Entonces dices tú, no manches, hay gente muy enferma. ¿No? Mejor no sigas. Sigamos con el programa. Pues yo les iba a contarlo a él, mi amiga, la que anda en búsqueda del gringo. Luego, Osmel Sousa. Sí. Osmel Sousa. Pues andan jugando mucho en la casa de los famosos. Entonces estaban jugando a verdad o reto. Y pues Osmel, que no se aguanta nada, pues obviamente dijo verdad, ¿no? Quiere una verdad, no un reto. Y entonces le dicen, a ver, pues, ¿cuál de los de aquí te parece el más cochino? ¿No? ¿No? Y entonces le preguntó el rey grupero. Y le dice. Tú, rey grupero. Así se la soltó. Así le dijo. Y sí se ha acoplado Osmel con todos los demás. Ay, sí, está muy acoplado mi Osmel. Es lo máximo. Claro que sí. Está batallando como Laura. Ya ves que Laura los primeros... ¿Cuántos duró el show? Los primeros cinco meses... Pero es que Laura está amargada. Entonces Osmel, sí, como que sí, su espíritu es alegre y juvenil. Y entonces ya se acopla con todo el mundo. No, de verdad le ha ido muy bien a Osmel con... Y este... Y luego que también dijo Osmel que no quiere que... Que prefiere que Pati Navidad cante que hable. Que ya lo tiene harto. Ya les cantó Pati. Ya, ya les cantó Urge. Urge. Ya ves que es la única que canta. No, no es cierto. Siempre es la única que canta. A ver, mira. O sea, Pati, cántate una. Urge. Pati, cántate otra. No, pero la que le dio el buki a ella... ¿Eh? ¿Cuál es la que le dio el buki? Ni te vas a acordar. Ella canta nomás la de Urge, la de la fea más bella. A ver, faranduleros, ¿verdad que sí? Que Pati Navidad siempre que le dicen canta, canta la de Urge. Se los juro. Te lo juro, Jesús. Ajá. Entonces Osmel, como ya lo tiene harto con sus conspiraciones y que es este... Elíptica, iba a decir. No, reptiliana, ¿no? Elíptica. Reptiliana, ¿no? Sí. Ya los tiene hartos. Entonces Osmel dijo que mejor que se dedique a cantar en la casa porque ya no quiere que hable. Ah, o sea que ya le está chocando la vida. Te lo juro, te lo juro, te lo juro. Bueno, total que así. Pero espérate, Jesús. El chisme no para ahí. Mira, va pasando el... ¿Cómo? Ya no se oye el... Creo que ya no se oye tanto el fierrero por los nuevos micrófonos. Pero bueno, si lo oye, pues ni modo. Oye, Paty Navidad. Sí. ¿Qué crees que dijo? Pues estaba ella ahí porque se la pasaba, obviamente chismeando, ¿no? Y entonces le dice a alguien, No, es que fíjate que los que me... Así le decía, ¿eh? Es que los que me criticaron, los que me criticaron por el COVID, se murieron todos. ¿En serio? Y lo le dice, ¿qué? Te lo juro. Todos los que me criticaron por lo del COVID se murieron, están muertos. Pues media parándula estaría muerta. Y yo dije, ¿en serio, Paty? O sea, ¿en serio? Dices, ¿qué onda con Paty Navidad? O sea, una cosa es ser reptiliano y otra cosa es ser un cava. Nijo, ¿no? Porque, oye, ¿qué es eso? Vibra en otra sintonía, mi Paty. ¿Qué pasó? Pero ¿eso qué significa? Que si hablas mal de ella... O sea, no, 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 no... ¡Qué, qué, 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 qué! Gracias.